¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Saber Simulator Hoy tenemos una nueva update, bueno, hoy, ayer, no sé cuándo, creo que fue ayer cuando la pusieron Y tenemos un nuevo rango, por cierto, que yo estaba ya a puntito de llegar al último, me quedaban dos Pues han añadido un nuevo rango llamado Brain, o sea, Cerebro creo que es Y tenemos un nuevo huevo de Halloween que cuesta 150 caramelos Y también mantienen el por dos de caramelos cuando compras en la tienda Y es que estoy intentando acordarme de todo lo que han puesto También tenemos nuevas espadas en la tienda, cosa que no voy a llegar porque ya sabéis que todavía me faltan muchísimas Porque es que hay demasiadas y son muy caras Y por último, un nuevo pase que he comprado y me gustaría probar Un pase supuestamente para abrir huevos como que mucho más rápido, ¿vale? O sea, no sé cómo de rápido, así que si me perdonáis vamos a ir a verlo juntos A ver cómo de rápido se abren los huevos ahora con este pase Y nada chicos, espero que os encante el vídeo, un like y un comentario se agradece Suscribiros si todavía no lo estáis Y utilizar el código mía en la tienda de Robux o este de cabeza calabaza Os vendrá por la noche a dar un sustito Vamos a ver, un saludo por cierto a los cracks que están por aquí Vamos a irnos, como digo, si os parece A la última isla para probar Ah, por cierto, he estado farmeando ahora antes de comenzar a grabar Tengo ya nueve mil y pico caramelos Para básicamente pues abrir unos cuantos huevos Seguramente conseguiré más, ¿vale? Intentaré luchar contra los bosses de calabaza, de Halloween Para que me den más Y haremos una apertura un poco más en condiciones Entonces, yo quiero ver Ya sé que este no es el último, bueno, supuestamente el de ahí arriba es de Halloween también Vamos a probar en este, que es el último de coronas Eh, quiero ver como de rápido va esto, ¿vale? Le doy automático Vamos a ver A ver, ojo Ostras Vale, pues sí Se nota, ¿eh? Se nota ¿Os acordáis que antes hacía toda la apertura, todo el movimiento, la animación entera? Y luego salía Eh, tardaba más, mucho más Mira ahora, chaval Ahora va Va loco, ¿eh? Va Va flying esto Madre mía, eh También te digo una cosa Así baja el dinero que flipas Pero, me ahorra mucho tiempo Cuando me pongo así a hacer apertura, yo que sé, de 300 huevos de golpe La verdad es que me ahorra un montón de tiempo Y se agradece Así que nada Eh, me gusta, me gusta Continuaremos abriendo aquí Porque necesito intentar mejorar aún más mi equipo Que no está nada mal Vas a ver, aquí me estoy Me estoy poniendo loco Eh, no está mal Os lo voy a enseñar 34200 356.000 46.000 Y, eh El otro también de 34.000 Estaría bien aumentar estos dos a Shiny Ciertamente De hecho, podría hacer Bueno, no sé si lo haré hoy Ya lo veremos Ya lo haré De momento vamos a lo que vamos, ¿sabes? No me quiero liar Vamos a por, eh Huevo nuevo de Caramelos Y, eh Bueno Boss De Halloween Obviamente A ver si está No está el boss Qué alegría Rango no creo que pueda hacer Ya os lo digo Eh, os voy a enseñar el último rango Aquí han colocado este Que no estaba Y, eh Me quedaba solamente este El Shadow Titan Y el siguiente ya está Ya lo tenía todo Pero no Han puesto este ahora Así que, F Eh, 53KE Muy caro Así que pasando Y de espadas Estoy ahora mismo En este diseño Y me queda, pues Como siempre Siempre os lo enseño Y siempre es Lo mismo Aunque, hombre Aunque cada vez menos, eh Recuerdo que antes Tenía que bajar pero muchísimo Y ahora Bueno, ahora Un poco también Pero tampoco tanto Tampoco tanto Me encantan vuestras skins de Halloween Ya os lo dije Pero fijaos Esta chica de aquí Que tiene como una cosa en la cabeza Que le chorrea sangre Es un poco tétrico ¿Lo veis? Eh, como sangre por la frente Con tatuajes El otro El Jeff the Killer Que siempre aquí No falta Ultra Blue El crack No falta Todo manchado en sangre De Jeff the Killer Muy, muy pro En serio Y el otro con la máscara Que parece Bueno Un Jason Pelobicon mamadísimo Pues nada Lo dicho Vamos a empezar a abrir Eh, huevos Que por cierto ¿Dónde está este huevo tío? Aquí 150 caramelos Uff Eh, porque se ve Se ve aquí la skin O es cosa mía Bueno, no se ve Pero se ve un color raro Bueno, ya sabéis que añadieron Las tres lunas En las mascotas En la última mascota Que realmente no No afecta a nada, eh Sigue siendo la mascota legendaria Dos lunas Bueno, una y dos Pero han puesto Pues diferente a las lunas Básicamente Pero es lo mismo, eh Vamos a darle A abrir de tres en tres Aunque esto va a hacer que Que me vuele los caramelos Sobre todo con la apertura Ultra rápida Que sinceramente Aquí me gusta Saborearlo ¿Sabéis? Porque si no Madre mía Por cierto Espérate, espérate La estoy liando Oh, me he salido de una luna, eh Me acaba de salir Bueno, el legendario ese Eh, debería Debería Eh, comprar Un boost De De mascotas Void O Rainbow ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis vosotros? Básicamente para ver si me sale, no Eh, tengo suerte De que me salga alguna Void o Rainbow Eso estaría muy bien De las nuevas me ha salido Esta que supuestamente Es la de una luna Como digo Al ser normal Pues bueno 6700 De cada cosa Y 2500 de coronas Not bad Pero obviamente A mí no me sirve Eh, ¿qué más hay por aquí? Interesante Tiene que haber ¿Dónde está la de Esa verde de ahí? No la veo, tío Esta, esta Es un zombie Es una mascota Que se le ve el cerebro ¿Lo veis? Se le ve el cerebro por arriba Y con los ojos No se tiene la cara Como de zombie un poco Que se, la cara un poco Desecha, ¿sabes? Esto de aquí Que esto que creo que es Del otro huevo de Halloween Que abrí ya en su momento Que no lo he quitado Por cierto 11900 Bueno, esto no me interesa Para nada En fin Y esta que me ha tocado ahora También que muy malucha Vamos a coger el boost De Void Vale, boost De Void Comprado He comprado solamente El de 50 Porque tampoco creo Que pueda comprar Muchos más huevos Con los caramelos que tengo Entonces vamos a hacer esto Directamente Sigo diciendo que esta skin Me encanta, eh ¿Lo veis? Me dijisteis por cierto Que es de un youtuber inglés Eh, pues no tenía ni idea Y se llama Darbakin Eh, creo Pues Me encanta esta skin En serio Es que ya lo dije Que me molaría ponérmela, eh Pasa que tengo que buscar Esta ropa Y tengo que buscar Donde están todos estos ítems Pero me gusta mucho Está muy, muy op Está un loila Y la capa ahí de fuego Me gusta, me gusta Eh, le damos apertura automática En fast ahora Más rápido que Más rápido que nadie Pues nada Lo que yo os digo Ya me he acabado Prácticamente Eh, bueno Prácticamente no Ya me he acabado Las charms De Void Y los caramelos Y no me ha tocado Adivinad Venga, va Os dejo que lo adivinéis Eh, nada No me ha tocado Una porquería interesante Absolutamente nada Voy a echar un vistazo Por si acaso Vamos a hacer así Vamos a mezclar Esperamos Ya digo yo Que interesante Lo dudo Mira Una Void de calabaza Pero Eh, es malucha Es malucha Así que Aun siendo Void Fijaos 14.000 solo No me renta Esto no me renta Pues nada Vamos a conseguir Más caramelos Cuando salga el boss De De El hombre calabaza Y a ver si podemos hacer Otra apertura interesante Y tenemos un poquito más de suerte En cuanto me paro Un segundo Ya os tengo a todos por aquí Conmigo Me hace mucha gracia Pues venga Si os venís por aquí Vamos a bailar Venga Os quiero ver Esos cuerpos bailongos Vamos chavales Vamos a bailar Así me gusta Pues nada chavales No sale el boss Ha salido otro Así que me puedo pegar aquí Cuatro años Básicamente He comprado unos cuantos caramelos Y vamos a continuar De apertura Uff Que bonarda esa skin Vamos a continuar de apertura Eh, por tres Pues nada De mascotas de una luna Las que quieras Me han salido Unas cuantas Pero de los demás Pues nada Entonces Eh, no puedo hacer gran cosa Vale No puedo hacer Bueno Utilizar ninguna mascota de aquí Porque No me rentan Son bastante maluchas Eh, ahí lo veis Me han salido bastantes de estas Pero De hecho Creo que tendría No me han salido tampoco Pensaba que tendría una Golden para ver Pero ni eso Es que ni eso Es que tengo Hoy no es mi idea de suerte A ver Hombre robot Eh, chico robot Crack robot Eh, no veo nada Te puedes apartar de en medio Por favor Bueno chicos Eh, actualización de Halloween Que han hecho ahora Pues ya vista No he conseguido nada interesante Pero al menos hemos visto Pues como son esas mascotas No están mal Vámonos directamente yo A mi última isla Para continuar chetándome allí Haré alguna apertura Eh, aquí no era, ¿no? No, aquí no era Era Este de aquí 66 Y no me voy arriba Porque como ya sabéis Aquello sí que es de Halloween Y no me interesa Me quedo en esta Que es la mía Y veis Aquí está la mascota azul Que son las que tengo ahora mismo equipadas Las de una luna Esto sí que es una luna real No como las de Halloween Que han puesto aquí una luna Cuando realmente Eh, es igual Es una legendaria, digamos Y bueno He hecho limpieza de inventario Voy a hacer otra aperturita por aquí A ver si nos toca algo interesante Antes de despedir el vídeo Madre mía Lo que me acaba de salir No os vais a creer Lo que me acaba No me ha salido absolutamente nada ¿Qué os pensáis? ¿Que me haya salido algo? Bueno No me ha tocado nada Pero vamos Pero nada Pero en fin Es lo que hay No pasa nada Porque aquí tenemos muchísimas coronas Para abrir Muchas Muchos huevos Muy bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que os traiga La última update De Sabre Simulator Like y comentario Os agradece Utilizar el código Mian En la tienda de Robux Siempre que podáis Que se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!